Michoacán cuenta con el primer centro de inteligencia en salud único en el país, el cual fue inaugurado el pasado 14 de mayo de este año por el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo y la secretaria de salud Diana Carpio Ríos. Este complejo se localiza en la ciudad de Morelia y tiene un equipo de alta tecnología que permite una mayor vigilancia epidemiológica, incluyendo la del COVID-19. Cuenta con un centro de comunicación que monitorea en tiempo real la actual contingencia sanitaria, entre estos la condición de las farmacias de los centros de salud, el comportamiento nacional y estatal de los casos de COVID-19, la capacidad de atención por municipio, la condición de salud de cada paciente con este padecimiento y el comportamiento de las unidades móviles instaladas para las pruebas de coronavirus. Se cuenta con la visualización de diagnósticos detectados por vigilancia epidemiológica por unidad médica, geolocalización del reporte, visualización de áreas de influencia de brotes epidémicos, monitoreo de programas preventivos por unidad, municipio y jurisdicción. En dicho lugar, se concentran todos los datos estadísticos, geográficos y operativos del sector salud en entidad. Estos datos se registran de manera ordenada y sistematizada, misma que permitirá la toma de decisiones con mayor certeza, ya que opera las 24 horas del día. El centro de monitoreo sanitario proyecta mediante visualizaciones dinámicas, información en tiempo real sobre el diagnóstico situacional, reconocimiento geográfico, administración de incidentes y atención de emergencias. Este centro también concentra información relacionada con la agenda de consultas en tiempo real, médicos de contacto con pacientes, diagnósticos por programa, así como recetas surtidas y no surtidas, entre otros. En cuanto al abasto de medicinas, se revisa el porcentaje de unidad por clave de medicamentos, seguimiento de transporte, monitoreo de semaforización de medicamentos en farmacias y en los traspasos entre unidades médicas. Este centro cuenta con espacios de calidad para el trabajo diario y un centro de comunicación de última tecnología, donde se podrán monitorear en tiempo real información vital para la toma de decisiones con mayor precisión en el tema de salud. Para más información de esta y otras noticias, visita Micitácuaro.com